El país vivió la cuarta jornada de protestas en esta oportunidad con una relativa tranquilidad en la mayoría de las movilizaciones. Las marchas se extendieron por todo el territorio nacional en la conmemoración del Día del Trabajo que rechazó la reforma fiscal. En Cali se registraron marchas, concentraciones y demostraciones artísticas durante todo el día. Los manifestantes salieron con banderas para expresar su opinión. Y precisamente en las calles de Cali están nuestros compañeros Catherine Estacio y Carlos Gutiérrez. En esta convergencia de Radio Nacional y RTBC Noticias. Compañeros, ¿cuál es el panorama a esta hora? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos desde aquí, desde la ciudad de Cali, en donde hoy se vivió una jornada muchísimo más diferente a lo que vimos durante estos tres días de paro. Hoy ya se cumple el cuarto día, pero las manifestaciones en su mayoría se han realizado de manera pacífica. Todo ha estado más tranquilo, más en calma y con una asistencia masiva. Eso sí, de personas, decenas, miles de personas, por ejemplo, en el sector de la Loma de la Cruz, se reunieron para realizar estas protestas. Cerca de 9 mil personas estuvieron en esta zona de la ciudad. Carlos. Ese es el cálculo más o menos que tienen las autoridades que marcharon, manifestaron, como lo dice Catherine, por las principales vías de la capital del Valle del Cauca. A esta hora también se desplazan una gran cantidad de personas al norte de la ciudad, al sector de Sameco, y otras permanecen en el suroriente de Cali, en el sector conocido como Puerto Resistencia. Las autoridades han hecho un balance sobre la situación que se presentó en los tres días de desórdenes. Se está hablando de 10 personas que murieron. En estos momentos, 17 fiscales adelantan la investigación de cada uno de estos asesinatos. Según la policía, en tres días se han presentado una docena de homicidios. Se investiga si estarían relacionados con los desmanes. En la ciudad de Cali se han registrado 10 casos de homicidio, dos de ellos ocasionados por arma blanca y ocho por arma de fuego. Sobre supuestos abusos de autoridad, la Fiscalía General de la Nación adelanta la recopilación de las denuncias interpuestas por la comunidad. Por la línea 122, el correo electrónico atenciónusuarios.cali.com.co y también en la URI Centro de Cali. Hay 17 fiscales dispuestos para adelantar las investigaciones de quienes afectaron el patrimonio de la ciudad. Respecto a un supuesto abuso sexual a una mujer por parte de un policía, la víctima instaurará la denuncia formal en los próximos días. El día de hoy ya nos contactamos con ella. Ella nos informó que el día lunes con su abogado hará presencia en la Fiscalía General de la Nación a poner en conocimiento los hechos que ella señale. De acuerdo con las autoridades, al menos 120 personas resultaron lesionadas en los tres días de choque entre manifestantes y el grupo antidisturbios de la policía. Y hay algo muy particular que ha estado ocurriendo aquí en la capital del Valle y es el cambio de nombres de algunos sitios emblemáticos, como decía Carlos, ahora Puerto Rellena, ahora es Puerto Resistencia, el Puente de los Mil Días, ahora es el Puente de las Mil Luchas y la Loma de la Cruz, en donde se realizó hoy la manifestación más grande y pacífica, ahora es la Loma de la Dignidad. Esta es la crónica. Personas de todas las edades, razas y procedencias se unieron a la protesta, a la marcha que llenó la tradicional calle Quinta de Cali de amarillo, azul y rojo. Primeramente, para hacer respetar la Pachamama, la madre tierra. Segundo, no a la reforma. Tercero, dejar las indiferencias, querernos entre hermanos. Miles de caleños llegaron a la Loma de la Cruz con la camiseta puesta y con todo tipo de instrumentos que retumbaron en los oídos y en los corazones. La idea es que sea pacífico porque no estamos de acuerdo con la reforma tributaria que nos está imponiendo el gobierno. Venimos como a mostrar primero que la marcha y el paro está siendo pacífico y que a través de la música y del arte reunirnos y manifestarnos. La cultura, la música y el baile fueron los pilares fundamentales de la manifestación pacífica que mostró el espíritu, la cara amable, solidaria y resistente de los caleños.